El nigromante en la beta le bajaron el daño, supone que lo nerfearon y lo noté. Me lo cogí porque estaba fuerte. La última vez que lo probé, creo que lo pusieron la primera vez, no me acuerdo. Yo sé que lo pusieron la primera vez, no estaba disponible el nigromante, lo volvieron a poner. Sí, lo volvieron a poner hasta tres veces. Por la tercera vez me di cuenta de que nada. El druida sí es divertido, pero yo lo usaría más para tanquear, con grupos, si vas a jugar con gente. Después tenemos al pícaro, que creo que jugué un poco, pero no me nomé. El único que me llama es el hechicero. Porque lo estuve probando y tiene varias magias que son súper divertidas. Por ejemplo, la cadena de relámpago. Que pereza toda esta mierda, te podrían haber guardado esto de alguna manera, no reiniciarte hasta la vida. Ahí está, tío. Vamos a ver. Personalizada. Yo me suelo coger aquí. Blanco YouTube. Bueno, se decía Blanco YouTube. El color de ojos verde. Aunque no se note. ¿Qué más? Siguiente, el color del pelo... blanco por supuesto, aunque esto no es blanco, pero bueno. Los personajes de WoW no tienen más blanco. El peinado de este pavo como era, tío. No me acuerdo qué peinado tenía puesto. Mi mago de WoW lo tiene largo. Uno de ellos, no sé decir ahora cuál. Es el que está como peinado de lado. Y tiene el pelo largo. Que sea, voy a poner la boleta mismo. Bello facial. Madre mía. Es que el amor del bello facial aquí no me hace mucha gracia, tío. Con el bigotazo. Tío, que sea así mismo, tío. Siguiente. Oye, yo creo que le tenía uno que le pillaba. Todavía es así. No está. O lo he visto yo que es al otro lado. Por ponerle algo yo que sé, tío. Siguiente. Incondicional. Estoy a jugar incondicional. Estoy que me muero del sueño. A jugar más que por el vicio. Y porque el lunes vuelvo otra vez a las prácticas y el TFG y su puta madre. Hasta que no termine. Va a hogar. Eh, menos ayuda, por favor. Veterano. Y si hubiera más difíciles, más difícil, lo cogía. Si es que vaya leche, tío Me sale el mensajito de acceso Del Firewall Ya me jode todo el inicio En cambio Se tornó en otro campo de batalla Del conflicto eterno Un grupo secreto Los Oradrin Ha protegido a los humanos Pero esta orden tan poderosa Antaño Es una sombra de lo que fue Y los creadores de santuario Vuelven para reclamar Los corazones de la humanidad Esta es la historia De su perdición Parece que voy a ver el congelar Pues esto de Windows Que ya es meme, tío Es que en una de las nuevas series Que salió Que sale de The Office ¿Cómo se llama? El actor este, tío El que hace después como de Dios Pero la segunda parte Y están como algo de la NASA O algo así Y quieren hacer algo Con los satélites Y de repente dice uno No, Windows está actualizando Ok, ok Ok Hasta luego Yo creo que se nos vuelve Está acabando de zampar ahí En la oscuridad Dios, cosa mía O el fuego El fuego parece cartoon Mira A 15 FPS Que vale el fuego Ay, mira La han liado en un momento Oh, no Pues entre gritos ahogados Y Voy a decir Como él mete fuego Joder, que frío Churra, eres mago Hace un fuego O algo, tío Que cojones Oh, shit Vamos por tercera vez Debo encontrar un refugio Para no congelarme Te van a congelar las pelotas Churra Media hora para abrir esto Yo tenía aquí Esto Esto Al menos Me lo han respetado En la B Punto abierta Barra A Anticipado Recompensa Pístima Viajero Morra Pesadilla Vale Esto Pensé que no lo había hecho Pero digo No tiene nada que ver Esto será Estará puesto de ahora Vámonos ¿Eh? ¿Cómo me ha hecho eso? Yo le voy a dar Todo, vamos Desde que en Diablo Tren Me cae un legendario ¿Qué hacé? Ah, vale Vale Si es que No he ajustado esto Opciones Controles Y quiero quedarme quieto Lo que quiero poner aquí ¿Dónde está? Pasarse Mantener posición Las lúsculas de una polla Lo quiero aquí Y el mapa El mapa La M Ahora sí El otro Aquí Vale Vámonos Por eso Yo le voy a dar A todo Yo lo que voy a romper Le doy Y ahora los tres Me han salido El legendario Está debajo de las piedras Debería Haciendo Hay Estoy yo con el rollo que no me toquen por hacer el tonto. Da igual que te peguen un par de golpes. Tengo otras pociones ahora mismo. No hay nada. ¡Ay! Se me ha dado. No hay nada en ningún sitio, tío, pero es que el chinofarmer que hay en mi interior me obliga a ello. Aparte de mi religión. Otro pueblo abandonado. ¡Demonios! ¡Por doquier! ¡Colmillos en las sombras! ¡Ah! ¡Me ha mordido! ¡Cuidado! ¡Es muy salvaje! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué te importa? ¡Callaos, Gwen! ¡Lo siento, caminante! ¡Llegas en un momento difícil! Ha llegado un loco a la ciudad y ha empezado a causar problemas. ¡Demonios! ¡Salen de las ruinas! ¡Nos matan a todos! ¿Ruinas? ¿De qué habla? ¡Ven! ¡Te lo explicaré! ¡Pero ven a tu ritmo! El mal está despertando en las ruinas del norte. El pobre monje habrá estado allí dentro. Lo que vio lo ha vuelto loco. ¿Y eso que es un hombre santo? ¿Puedes protegernos de lo que sea que aceche? No tendremos a que más engolir. ¿No? Si se oculta un mal en esas ruinas, lo sacaré a rastras a la luz del día. ¿De verdad? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamooo! ¡Vamooo! A ver, el que me interesa es... Este no es, ¿verdad? Este, cadena de rayos. Súper divertido. Si vas por las ramas de rayos, es súper divertido. He traído esto desde Kyobasa. ¡Gracias! ¡Gracias! El mío y los objetos pueden soltar pociones de curación que se recogen de manera automática Si nos han alcanzado el límite, ¿no? Creo que no debería haber entrado ¡Gracias! 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 la gracia a tope, pero... ¡No está con el escudito! Es que hay dos pesadillas, dice, mira, 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 mira Venga, plaza En el 3 creo que tenías fácil, normal, experto y maestro, ¿no? No sé por qué nos mantenías aquí Me gustaría que fuera esto un poco más difícil Ah, yo iba a decir, escucho algo por aquí, pero no sé dónde ¿Eh? ¿Bastón? Voy a ponerle por ahí, por si encuentro algo que sea mejor que esto, incluso que sea una mano Siempre me... Viene bien... ¡Ay! Creo que viene bien tener... ...es enojeto extra por ahí He dado toda la vuelta ya, ¿no? La siguiente pasiva es una u otra Chispa otorga un 2% de probabilidad de golpe crítico Por lanzamiento durante 5 segundos Hasta un máximo de un 8 Y esto es que la vez que Chispa golpea un enemigo Tiene un 3% de probabilidad de formar una energía crepitante La energía crepitante que era Creo que las bolitas esas que soltaban en el suelo Se te quedaban aquí como unas acumulaciones Y las devolvía Eso era de otra habilidad Me sale el carnicero aquí, te jodío Ahí está Esto mola, te da 3 cargas Y ahora en cuanto te acercas a alguien 6 cargas En cuanto te acercas a alguien Un rayito por cada... Es que me parece de momento el más divertido a mi Mira que en la beta los jugué casi todos Pero sin embargo mi estilo de juego Hace que para mi este sea más divertido Porque puedes meter un burst Metes... Una de estas habilidades que te potencia Esta... Creo que era, ¿no? Tiras esta Y después la de cadenas Sí, la de cadenas Y cuando mueren un montón Y puedes coger un montón de bolitas Y se te rellena todo esto Como se te acerque un montón de enemigos Sigue... Se sigue creando bolitas a mi de arriba A mí me mate ¡Vamos! ves que mira tienes 4 pociones los enemigos sueltan pociones aquí tienes el pozo curativo creo que es demasiado fácil es demasiado fácil me han puesto un nivel más de dificultad y este enemigo sin embargo no es difícil simplemente tiene mucha vida y aguanta ahora tuve el dato que me iba a pegar para matarlo mira esto es que lo puedo tanquear ni siquiera yo me quedo aquí vale 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 no pasa nada mira mira yo pienso que esto lo cambiarían mira esto me voy a pegar aquí me ha atacado para arriba aún no estoy listo pues vale os juro que pensé que lo cambiaría que te quitaría más y no te soltaría tantas esferas de esta yo no he llegado o sea yo ni nadie ha avanzado de de y esto yo no sabía esto estaba aquí y esto esta moneda amigo bueno por cierto ¿dónde está? a ver hace un momento que mire el launch o sea tengo puesto tengo puesto esta guía del launch comienza tu viaje infernal por santuario con una montura y dos aspectos de arma y 800 de platino y pone comprar pero eso es para comprar eso directamente vale un 6,99 un 7 pavos te dan todo eso vale y yo que me he comprado yo que me he comprado la edición más tocha no hay nada para mí me estás queriendo decir uy se ha movido eso ¿verdad? creo que debería quedarse aquí esto o eso o eso sale o todos los beneficios eso es saldrá el 6 del 6 para todo el mundo o sea yo simplemente por pagar más pues me beneficio de jugar antes pero hasta que no llegue el 6 del 6 porque no sale todo para todos es decir que el jugante también es un beneficio porque estoy liberando mi personaje antes que el que no haya pagado la edición tocha y estos se han movido otra vez ¿por qué? bueno ya que tengo las pasivas a veces a lo mejor conviene más tener potenciado esto y olvidarte de las pasivas hasta más adelante y a veces pues te compras una aquí avanzas una aquí avanzas otra aquí depende de tu estilo de juego cae en el rey por supuesto ahora si vamos a hacer auténticos destrozos has vuelto que lo dudabas he limpiado las ruinas el pueblo está a salvo ¿sí? jaja por la luz eres una bendición del cielo lo siento no no tenemos monedas para darte pero tenemos estofado caliente buena compañía quédate a beber para quitarte el sabor del estofado jajaja quédate a beber se lo dice se lo dice con más entusiasmo revientas nuestro héroe quédate quédate a beber no quédate a beber ya me lo han metido dobla si es que no te puedes friar de naide madre mía esta mierda dura hora y media aquí la cintilla para adelante coño vi mi cadáver y el odio manaba de mi boca mi padre quemaba a sus hijos en una pira y una madre moldeaba una nueva era con sus cenizas vi a los débiles hacerse fuertes como corderos devorando a lobos llovieron lágrimas de sangre sobre una joya del desierto y el camino al infierno entonces una lanza de luz atravesó el corazón del odio y aquel al que constriñían cadenas se vio liberado profecía del ratma 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 era el no sé cómo iban a hablar el dios o algo así de los de los negromantes bueno entre tu personaje se pasa todo el tiempo diciendo ratma esto ratma lo otro y después hay un sex completo de ratma por la sangre y por el cuerpo de la madre serás testigo de su gloria antes de morir no estoy listo pumba tu puta cara ya vienen toda la condenada aldea arriba arriba tenemos que luchar para huir ahí cogedlos que la luz nos guarde para huir y arruinca la puta cara la puerta que cosa más rara ha hecho pues vas a bendito me quieres matar si la luz quiere eres el loco del cobertizo loco esos herejes me drogaron al volver de las ruinas igual que a ti al recobrar el sentido escapé intenté entrar en la capilla pero estaba cerrada y ¿qué hago? ¿qué forma de mal es esta? ¿pétalos de sangre? me me habrán hecho tragármelos un ritual blasfemo ¿cómo lo han aprendido? han visto en un tutorial en youtube la respuesta está en la capilla la tendrán cerrada por alguna razón puede que la llave la tenga la mujer que los lideraba me ha adelantado aquí está la llave puedo dejarla atrás si quiero no hace falta que lo acompañe de la manita estaba saltado sin neumatica pétalos de sangre como los que me dieron esto es real ¿esto es real life? muy divertido no no No, 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 no. Nuestro padre os ha mostrado el camino a la salvación. Pero os desviáis a la menor oportunidad. Bebéis, jugáis, codiciáis y robáis. ¡Qué pena! Pecar es su derecho. ¡Qué pena! Hijos y niños, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. La salvación no está en la luz, sino en vosotros. La fe os manda rechazar el deseo de vuestro corazón y os ha hecho prisioneros de vosotros mismos. Romped las cadenas y descubrid quiénes queréis ser. Romped las cadenas y sed la belleza del pecado. Ahora se marca un... ¡Resistid! ¡Resistid su tenta al... ¡Vaní, soy yo! ¡Yo traje a tu hijo a este mundo! me voy a enviarlo se ha marcado un... 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 Se han despertado Madre Los primeros de muchos Y ya vi que maten a otro de sus hijos Y prosigue con los preparativos Ahora comienza nuestra obra Que sin tu modo todo eso es un poco incongruente No llego aquí fuera El otro estaba acá Te desplomaste por dentro Pensé que se te había tragado la oscuridad Yo te arrastré hasta aquí Y prendí fuego a este lugar maldito ¿Qué te ocurrió allí dentro? Tuve una visión Un demonio con cuernos Dijo que vienen los señores del infierno Que quiere ayudar a la gente ¿Ayudar? Los llamaba hijos Y ellos la recibieron como a una madre ¿Madre? No, no puede ser Debo informar a la catedral Escucha Hay un ermitaño al este Un hombre de lealtad cuestionable Pero que conoce lo prohibido Podría sernos útil Llévalo a la catedral de Giovasad Y te ganarás el favor de la luz ¿Entendéis? ¿Qué quiero decir? Dice que... O sea, acaba de aparecer Lili Y ha dicho que vienen los señores de... Del inframundo Coño, eso es lo que pasa en el... En Diablo 3, ¿no? Que combatía... Si obviamente no saben la historia completa Como yo Que no sé la historia completa Simplemente... O sea, yo sé que están los infiernos abrasadores Y los altos cielos Pues claro, esto que hace ahora dudar de... Los infiernos abrasadores realmente malos Y los otros muy buenos Porque lo primero que hace... Eh... ¿Cómo se llama este, tío? En el consejo de alquilí Es... Echa al otro Dice eso No me he hecho, ya me voy yo Se arrancó las alas, tira ahí Y dijo, hasta luego He abierto la ventana Para que hubiese un poco más de luz aquí Y no veo la pantalla apenas Se supone que Lilith y... Y el otro Pero no me acuerdo ahora del nombre Huyeron Del concurso eterno Para que me avise de que... El infierno y el cielo Se estuvieran eternamente peleando Y crearon... Crearon santuario Y después pues obviamente Tuvieron un descendiente Pero ahora viene ella y dice No, vengo a salvar Y... Y... ... Se supone que todos son hijos suyos Pero claro, es que siempre se dice, depende del cristal por el que lo mire, del prisma por el que lo mire, siempre la verdad, o sea, la historia que cree es la que cuenta, el mejor dicho, no es algo así como la historia, la historia la cuentan los fuertes, no, son como mire mosmorras, además aquí te lo dice, esas tamas son pequeñas cámaras que pueden albergar una gran variedad de contenidos, bueno, una gran, eso es una gran variedad. Yo aquí no he oído, ¿eh? Vaya, sí, pero será todo lo que me sirve. Esto es mejor, esto ni siquiera cambia, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, esto puede ponerme esto en el otro lado, si no, no, porque es lo que os comenté anoche. Ok. 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 Hay un bicho que da mal rollo, que es como una araña que ha hecho como simbiosis, bueno, no se lo puede llamar simbiosis, pero a un humano o a algún organismo bípedo. Para todo, tomar el rollo, entre esto y esto, esto sería mejor, y el bastón que me he quitado, o todo será. Empieza el farmeo, cosechar las hierbas y los minerales se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, los artesanos la usan con diferentes fines. Empieza el farmeo. La bestia es capaz de la trampa, pero no llego muy lejos. La musiquita. Aquí había un cofre. Ahí está. Sueltan demasiadas pociones. ¿Hay alguien? El vuelo horrible. A ver si me simbiosisada. Aquí escucha su voz por primera vez, pero no sabes quién es. Bueno, si no me lo dicen, tampoco sabía quién es, aunque lo viera. Es que pasan muchísimos años, tío. Pero muchísimos. ¿Qué edad puede tener aquí? ¿50? ¿60? Si vas a invadir mi hogar y a... rebuscar entre mis cosas. Al menos ten la decencia de quedarte a cenar conmigo. ¿Loras? ¿Por qué lo pones abajo? Pero es que... Tengo un hambre de lobo. Está muy lejos, tío. ¿Cómo vas a ver que es Loras? Y cuando conoces a Loras, ¿qué edad tiene? ¿20... 20 y largo, no? Vaya una historia. Ojalá no fuera cierta, pero lo es. ¿Por qué tuve esa visión? Fue gracias a esos aldeanos. Te dieron la sangre de Lilith. La sangre de un demonio. Y no de cualquier demonio. La hija del odio. La madre de santuario. La desterraron hace mucho. Pero este mundo es obra suya. La desterraron se fue, ¿eh, no? Según los libros que encuentras en internet. Se profetizó que volvería. ¿Qué quiere? Ahí está el problema. Santuario siempre ha estado atrapado en el conflicto eterno entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. Tiene sus planes para nosotros. ¿Y yo? ¿Estoy corrompido? Aún no estoy seguro. Pero hay una conexión entre vosotros. ¿Qué vas a hacer? Usarla. Averiguar lo que se propone. Bien. Trabajaremos juntos. Descansa mientras puedas. Y empezaremos por Kyobasad. Si no detenemos a Lilith, estamos condenados. En el 3. Aunque tu personaje no lo hace entender. Lorath y... Lorath y Tyrael te lo hacen entender. Dice, es que nuestro amigo no se cansa nunca. Y dice el otro, ahora comprende por qué los ángeles y los demonios temen a los Nephilim. O sea, te hacen entender de que eres un Nephilim, que eres un descendiente de... Se supone que eres un descendiente de Lilith. De la mezcla entre un ángel y un demonio. Pero aquí... Yo noto... Que... La historia que te cuentan al principio con este hombre es que... Desconoces que... Serás un Nephilim. De que se siente débil. Y de que... Básicamente no es nadie. Sin embargo, tu personaje, aunque empieces a nivel 1, el juego, en Diablo 3... Pronto te das cuenta de que... Él es consciente de su poder. A ver... Tan cerca de la ciudad, el mal de Lilith se extiende. No quites mucha vida, eh. Claro, por ejemplo, el mago dice... Si me vieran aquellos viejos maestros... O... Cosas así como... Mi poder se... ¿Cómo era? ¿Mi poder aumenta o algo así? Sí, pero no sé ahora de quién es esa frase. ¿Del mago también? ¿O del... Micromante? O de que... O de que al menos hay un poder dentro de ellos que van... Van potenciando. No creí que viviera para ver todo esto. Aquí va a decir el nombre, tío. No está cañada... Inarius. Inarius. No fue ese, Inarius y Lilith, lo que huyeron del conflicto eterno. El ángel Inarius. Seguro que has escuchado a la Catedral de la Luz hablar de su sagrado padre. Es real. Un ángel que camina entre nosotros. Él ya conoció a ti a él. Y cuando se entere de que Lilith ha vuelto, correrá la sangre. Son enemigos ancestrales. Dale. Sumirán al mundo entero en su batalla. A no ser que podamos detenerla. Dice que son enemigos. No nos demoremos. Es algo que tenía que haber buscado hace unos días, pero... Estoy con... Liado en el TPG. Pues no me he acordado. No recuerdo ahora quién es Inarius. ¿Inarius es el que destierra, tira a él? ¿O es el otro que escapó con Lilith? Se me ha subido el punto. Es que si me acordaba del otro nombre, podría decir... Ah, pues no, pues... Pero es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Y mira que los libritos esos que te vas encontrando en... En Diablo 3 te cuentan la historia de Lilith. Y el otro. Creo que se le voy a poner una pasiva de esto. Tiene un 3% más de probabilidad de golpe crítico por cada salto. Dice. ¿Ceo? ¿Inarius? Creo que... Creo que... Es el... No hay que escapa con Lilith. De la historia de los libros también entenderé que se enamoran y tal. Pero... Ya me acuerdo del nombre, tío ¡Alto! Para entrar en la ciudad, antes debes... No hay tiempo para esto Debes realizar un ritual de purificación para entrar en Kyobasad Es un gesto inútil, pero hay gente que se consuela con ello ¿Cómo osas? Déjalo pasar, muchacho Llevo años intentando que Loraz haga el ritual Vale, pero este se queda Nos vemos dentro Coge un trozo de madera de cedro sagrada del sagrario E inscribe en ella el pecado que te atormenta Luego arrójalo en el brasero Mientras el fuego consume la madera También la luz consumirá tus pecados Esto es una pérdida de tiempo ¿Has dicho algo? Al fuego Y no han cambiado absolutamente nada Bien Te sentirás como si te hubieras quitado un gran peso de los hombros Bienvenido a Kyobasad ¿Y tú te lo has creído? Campeón Búsquedas prioritarias No, eran las secundarias Estas eran las principales Bueno, ahora voy a coger una secundaria A ver con qué símbolo salía Bueno ¿Qué has escrito en ese trozo de madera? Seguro que no has escrito nada No te culparía Bueno, supongo que importa Está con lo que hayas elegido Si escoges una de las otras Te habla En relación a ella Voy a las estepas adustas En busca del hombre pálido De tu visión Debo saber Qué papel desempeño en todo esto Pero antes necesito que recuperes algo mío Mientras termino las negociaciones Un mercader en el centro de la ciudad lo tiene Las negociaciones Dile que yo te envío Cascos agrietados Lordosis Ojos vidriosos La pobre criatura es cebo para los cuervos Con lo que pagas Suerte tienes de que tenga cuatro patas Lordosis Creo que No sé si es Muscular O O de hueso Suerte que tengo cuatro patas Sí Sí, eso ya lo sé Ajá Ajá Con que el viejo Ha decidido al fin recuperarla Conociéndolo No habrá hablado de dinero ¿Verdad? Jajajajaja Si quieres su arma Tendrás que pagar por ella ¿Qué es la otra? Mira El arma de Lora Una de las... ¿Cómo era? Los Horadrins, ¿no? Esta bella... Esta arma de bella fractura ¿Fractura? Aunque a todas las luces... Que más se lee No tengo luz suficiente Todas las luces antiguas Sigue tan afilada y pulida Como si la fueran a usar En cualquier momento Espera El viejo también me vendió esto Dijo que no lo necesitaba Pero... Me parece que querrá recuperarlo De todas formas Es gratis ¿Por qué el arma es gratis Y esto que es más importante... Porque el arma debo de pagarla Y esto que es más importante es gratis Eso no puedo hacerlo aquí El amuleto de los Horadrim Otra cosa es la lora Ah, lo siento Bueno, 20 monedas de orden Como te vas a morir También me dio este amuleto ¿Qué es? La marca de los Horadrim Una antigua orden de eruditos y magos Dedicados a defender santuario de los demonios En estos tiempos somos muy pocos Hay otro Horadrim, Donan Lo que sabe sobre demonios Solo es equiparable a su arrogancia Donan, hablan... Parece que podría ayudarnos De pasar un diablo 3 Deberías buscarlo en Scotland Y no te olvides de la catedral Te estarán esperando Y podrían acabar siendo aliados ¿No vienes conmigo? Voy a las estepas adustas A averiguar quién es el hombre pálido Reúnete conmigo cuando puedas Ten cuidado Tus lazos con Lilith Tus visiones Eres la clave para encontrarla Y detener lo que esté planeando ¿Estará bugueado lo de lora? A veces nuestros caminos Están destinados a cruzarse Solo que no lo sabemos No, ya no Así es con el caballo algo extraño Sea por accidente o por obra del destino No está en nuestra mano hacer nada El caminante perdido en la tormenta Alimentado con la sangre de Lilith Salvado por un monje solitario Diferentes vidas e incidentes unidos ¿Por qué? ¿El destino? Yo hice todos los detalles, tío O la voluntad de un poder superior No lo sabía Tan bien escenificado Pero por aquel entonces Creía que podía proteger a la humanidad De la hija del odio Su conexión con el caminante Me daba esperanzas Imagina Vaya Esto también me lo hizo Porque es como que Estoy haciendo la conexión con los servidores Armadura y otros cosméticos En el ropero Montura En el establo Y los gestos En la rueda de acción La rueda de acción ¿Cómo era con la E? Con la E Vale Prólogo El camino Espera ¿Puedo comprar algo de esto? Ah no Aceso limitado Vale Era cuando superes una de las De las historias creo que Uno de los capítulos Bueno Hace la secundaria Otra vez Sí bueno Bozan aún no ha regresado De entregar la reclamación Del diezmo amenestad Podrías buscar por los caminos Y averiguar por qué se demora La catedral no perdona Sus deudas La jornalista Voy a ir para aquella Ahí hay un montón de jugadores Y en el prólogo Pues obviamente estaba solo Y creo que El pequeño Lack que me da Es por eso Porque me estaba conectando A El servidor global Los nuevos reclutas De la milicia Han estado entrenando Día y noche Se merecen un aplauso Pero no quiero Que me crean Te importaría Felicitarlos por mí Te ganarás un dinero fácil A ellos les subirá la moral Y yo conservaré Mi reputación de hueso Vamos que todos ganamos ¿Reputación de hueso? ¿Qué coño es una reputación de hueso? Sería mi reputación De acero De hierro Algo así ¿Dónde estaba esto? ¿Ánimo era? Bien hecho Pasando de mi culo Ni te gastan conmigo Ni se dan la vuelta Y me dicen gracias O lo que sé Cualquier cosa Si estaban a sus mierdas Ni siquiera se han enterado Pero es un poquito Experiencia extra Esta es la principal Y aquí había que hacer Algo Voy primero a la principal Ya habrá tiempo de salir Nacimos en pecado Descendientes de la oscuridad Pero la luz del padre Se puede alcanzar Con penitencia y fe Caminad en la luz Hay que estar alerta Contra el pecado Hermano Si reverenda madre Que la luz de Inarius Incinere la maldad Que la tentación no te aleje De su sagrado resplandor Que la rectitud Abrase la corrupción Y el pecado Libérate de la oscuridad Pues solo debe quedar Luz Libérate de la oscuridad Pues solo debe quedar Luz Es la persona De Neves Si reverenda madre No te acompañaba Me dijo que siguiera sin él Se ha fuido Confiar en ese anciano Ha sido un error ¿Qué puede haber Que tenga más trascendencia? Relaja Es un motivo que tendrá Es Loraz Me mandáis con alguien Que casi Uno de nuestros caballeros Nos ha informado De un avistamiento En Valle Galerna La descripción del demonio Es muy similar A la de Neves Si viajaras a Jelesna Y estudiaras La situación allí Tendrías la gratitud De la catedral De la luz Había pensado En enviar a Loraz Pero Vuelve a fallar En su deber Se cumplirá La voluntad De Inarius Con O sin Loraz Yo voy a decir Que casi lo empezó Todo Pero no empezó nada El informe del caballero Antes de irte Simplemente Acompaño En el resto De viaje A A nuestro personaje De Diablo 3 Y a Cida A él Reverenda madre Parecen haber avistado Un demonio Una mujer con cuernos Cerca de las minas De Jelesna Realizamos una inspección Rutinaria Aún nada Hemos enviado Un sacerdote Con una escolta Informaré Cuando encontremos algo Bueno Que nos encargamos Nosotros Creo que no Acto 1 Acto 2 Y acto 3 Puedo Puedo ir Pero no es recomendable Nivel 10 Nivel 15 Búsqueda secundaria Tengo esta Vale Quiero saber Ah vale Es aquí Coño Pensé que serían Que eran como estos Como los actos Que están ahí Aislados Vale vale Pues para arriba Primero Me volverá a dar tirones Cuando salga de aquí En la beta Daba Un par de tironcillos Antes de salir A ver En cuanto crucemos la puerta Aquí Un poquito más Para adelante Vale Creo que lo han arreglado Esto era un evento De eso Ah porrudo Un 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 Ok, un gol me tiré en el ca... A ver, supongo que ya habrá momento de subirle a estos... Es que de momento he visto que solo hay cuatro modos de dificultad. Está el primero, fácil, veterano, y después hay otro y pesadilla. O hay pesadilla y otro, no me acuerdo ahora. Y un diablo trae 16 niveles de tormento. Supongo que aquí lo habrán estructurado de otra manera. Eso para no meter 16 niveles de tormento. Era por aquí o por el otro lado. No sé si era como en este hueco o aquí. No, tú se vas de allí arriba. Que con cadena de rayos te quitas un montón de enemigos de encima. Ah, mira. Vamos a entrar. Esto no es una marmorra como tal, es un sótano. Es una marmorra no muy larga, pero sí. Vale. Vamos a hacerlo. Es recompensada aquí. Qué bueno montado, tío. Y encima, subiendo de nivel, le hago daño, pues ya está. Es que tengo más pociones de las que puedo gastar. Me he venido aquí sin vender toda esta mierda, tío. Lo bueno de esto es que vendiendo, vendiendo, adquieres la apariencia. Esto está guay. A ver qué hay aquí. Voy a ordenar lo que me está dando tosca. No tengo nada, ¿no? Nada, 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 nada. En vez de tener que mirarlo porque no le ponen un diablo inmortal creo que ahí tenía una flechita verde para decirte que era mejor y ya directamente te ibas. Tienes que esperar a que se abra la ventana, pasa otro, se abre la ventana. Pues al final, ¿no? Me he dado una morra tan... tan larga. No hay nada. Esperamos. Estas son leches, vale, las que tienen... Eso. Esto es comparado a los sótanos, ¿verdad? esto del tracking ese que te hace para la gente que no lo usará si yo voy moviéndome por el mapa me gusta moverme sin un navegador que me diga donde ir pero no pierdes tanto el foco que si no tuvieras una línea por eso solo he dicho que mal rollo de nuevo estoy sin mana aquí otro evento que ves cosas por ahí así que paras a hacerle ¿Hay más? Madre mía, por mí que vienen para que quieran, vamos. Madre mía, por mí que vienen para que quieran. Madre mía, por mí que vienen para que quieran. ¿Qué? Esto ya es otra cosa, esto ya ha sido más interesante, pero siquiera aquí, ¿verdad? No, 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 no. ¿Voy para acá? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Entonces cuando llegas al nota, dice todo lo que sea de basura. Si. Como he roto cosas que tenían el Pico que tenía ese, se convierte en Transfiguración. y ahora tengo esto cristal velado simplemente los materiales ahora aquí tenemos óvolos los óvolos eran como las esquilas de sangre creo que si me he quitado la marquita que tienen ahí y aquí casi nunca hay nada a lo mejor al principio del todo sí, pero cuando vas a comprar algo aquí de nunca ningún diablo había nada bueno yo no sé para qué ponen ahí un vendedor que me quita seis ahí por ejemplo bueno, sí, este sí pero no tengo el dinero suficiente bueno, espero que este a medida que va subiendo mi nivel de equipo yo le busco que debe ir subiendo también el de el de los vendedores un acuerdo que tenía se fue al traste y el rufián de lascas me extorsionó a cambio de protección ha acampado en algún lugar cercano al paso del noroeste recupera las gemas que robó y te devolveré el favor con creces vaya que va pero antes ah, no hay más no sé para me pongo eso cuando me voy a parar en 200.000 millones de cost es a lo mejor cuando ya ha pasado todas las costas y ya he hecho todos los eventos aunque creo que hay eventos que aunque los hayas hecho creo que se arrepienten jugando en la en la beta creo que debería haber visto algún evento que se volvía a repetir y lo podía volver a hacer a mí que el gallo de al lado a este lo usa ha salido disparado desde la punta de aquí abajo llega súper lejos vamos a pelear lascas según el audio se llama lascas te pillaneros ese mercader debilucho esto le va a salir caro si tienes algo en el campamento te lo saqueo y ahora yo me vengo aquí que esto me vale bien que esto ya no me vale ya no pierdo el tiempo en la ciudad como me ha pasado antes es que no me acordaba de con el espacio lo convertí en basura esto es otro evento o el mismo evento que se ha reiniciado no morir morir de aquí cerca no te voy a dar a llegar No, no, no. Ahora que estoy uno contra uno, la otra habilidad me daría más daño cada vez que rebota en mí. Pero vamos, conviene más la otra. ¿Qué tal la leche es eso de ahí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nada, 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 nada. Ah, esto es coño. O sea, faltas de lí. Aumento de fuerza en dos para todos los personajes de este servidor, este reino, como quieras llamarlo. Y ahora cuando empiece por el, yo que sé, si quiero empezar con un bárbaro, ahora son dos puntos más fuertes al inicio de la historia. A la campaña. ¿Yo otra vez? ¿Eh? Ah, es otro. Lo que hace es, hay una zona donde hay un evento y pueden cambiar a otros eventos. Al éste ya lo he visto yo por aquí. Tengo un momento en el que algunos absorberá. Espero que los absorbe y miran a vida. ¿Vamos a hacer bien uno, no? Tiene la pena de que me salga. Necesito tiempo para prepararlo. ¡Venga! 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 25 óvulos. Un 5% de experiencia. A ver, está cerca de otro jugador. Pero por aquí debería haber otro. Lo que pasa es que a lo mejor no lo he cogido con la caraja. ¿De aquí es donde yo vine? La primera vez. Lo que pasa es que no te dejan activar esto. Va viniendo por aquí y ahora es cuando te sale que puedes volver aquí. Juraría que había uno por aquí, tío. Ya lo encontraré en otra ocasión. Debería... Debería ir haciendo estas cosas porque como no... Solo para druidas. Bueno, pero pueden soltarme otras cosas a mí. Para que no haces falta que me digan... Oye, yo hasta no morre y ya es eso. Sino que... No deberías ir tú ahí... Tú ir en cualquier momento. ¿Ya está hecho? ¡Excelente! ¿Ya está hecho? ¡Excelente! No sufriremos más amados de nuestros inferiores. Nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro destino... Es triunfar sobre los débiles. Pero no te conocí de la lava débil. Un anillo que no tenía y... Un peto mejor. Basura. Perdón. ¡Venga! 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 Pedazos de hierro. ¡Venga! Esto, en realidad, si tienes... Y lo quieres gastar para ser un poquito más fuerte... Pero es que... A lo mejor dentro de... 5 o 10 minutos me dan otra cosa mejor. Vamos, que la opción La tienes Pedazos de hierro He cogido hierro He cogido Hierro, pero hierro Todavía no O sea, no recuerdo haberlo picado Es que te tienes que poner a picar O lo rompía Ya mezclo animaciones de otros juegos Esto es cuero Tengo 66 Pide 10 400 de oro Y voy a mejorar Este Mira, si te mejoras ya que pide Mineral de plata Que por cierto, te voy a jugar Esto se puede mejorar Sí, también Esto también Esto a lo mejor Es que no Todavía no he llegado a verlo Se comparte Entre Personajes Estas cosas Los materiales Pues entonces Te facilita O sea, te hace más Más rápido leve a Un siguiente personaje Porque ahora coge Te vienes aquí Los potencias hasta las cejas Y sigues para adelante Ya tengo que ir a la principal No había más de estas por aquí Aunque no me he fiado Qué raro No hay más misiones secundarias Bueno, pues vale Claro, es que si te quieres ir fuerte Vamos Te metes aquí Te haces esta mazmorra Te vienes hasta aquí Te haces esta Lo que pasa es que Para aquí Tienes que ir pegando un pateo Con cuando me lo voy a hacer Ya que estoy aquí Es que suele haber misiones En las que te mandan Y a mazmorra Por si tú Voluntariamente No te ves ahí Pero qué clase de persona juega A este tipo de juego Y no lo he sido Por voluntad Porque ya Parmeado Eh Vamos Esta era del evento de antes Que he podido volver a hacerlo Eso está muy bien Tío Nada Podría haber sido mejor Si a lo mejor Esto no hubiese Subido De nivel Podría haber sido mejor Ahora habría que subir A este Un siguiente nivel Para saber Cuáles de las dos Esto es mejor Ah no se puede O sea Tiene que tener esto O esto sale una vez Que lo mejoras Si Vale vale Sale una vez Que lo mejoras Porque todo esto Podría haberlo mejorado Vale vale Una vez que mejoras Ya te pone aquí La mejora Y las veces Que lo puedes mejorar Pues me voy a quedar Y voy a mirarlo Por curiosidad Bueno Vamos a vernos las primeras Morritas No suelen ser muy largas A lo mejor En los primeros niveles No es muy larga En Diablo 3 Yo recuerdo Que había hasta Dos Tres Y hasta Cuatro Cuatro plantas No hay nada No hay nada Oye Otro Otro anillo Para mí Para mí Para mí Esta podría ser La última vez Que escriba Los caballeros penitentes Han caído Me oculté Y escuché Sus gritos Mientras las criaturas Los desgarraban Y devoraban No quería acabar Como los demás Como una simple Mancha de sangre En el suelo Los muros De la ciudad Que nos protegían Nos han encerrado Con ellos Rezo Porque la catedral Envía refuerzos pronto Y que tengan piedad Cuando sepan De mi cobardía Ya no se escuchan sonidos Voy a intentar escapar Para mí Para mí que no Para mí que no Para mí que no El transporte Tío Es muy típico Esto de De los magos O barrera Creo que yo llevaba Yo llevaba barrera Esta Esta La de fuego Y la de hielo En el UU Hay tres clases La de fuego Que es Barrera Arrabica O algo así Escudo de hielo Y Escudo prismático Porque Pertenece a Arcano Arrabio Barrera de arrabio O algo así No me acuerdo Esto es que El enemigo Entra en llama Si me golpea Y esto es que Se congela Y Se reduce Su velocidad ¿No? Una barrera de hielo Que absorbe Un 30% de la vida Como daño Mientras dura Barrera de hielo Un 5% De daño Que infige Se añade A la barrera Ah Vale Que voy aumentando La barrera A medida que Hago daño Pues deberían haber metido Que esto Redujera Redujera La velocidad De movimiento Del enemigo Y una barrera Prismática Enlazada Al elemento Arcano Que fuera Eso Que subiera Cada vez que Tu golpearas Pero a lo mejor No han querido poner Todas las habilidades Que tienen en el bus Pero vamos Hubiese sido interesante Que esta fuera La que Ralentizar al enemigo Cada vez que te golpea Y la otra Que aumentara Que aumentara Ay que tengo mas puntos Coño Pues voy a Voy a mirar esto Mientras madura Mientras dura Enmadura de hielo Tu regeneración De mana Esto es algo Necesitamos Y ahora ves Los enemigos Te golpean Mientras Eh Los enemigos Que te golpean Mientras dura Tiene una probabilidad De quedar congelado Está bien Voy a usar esto Y esta música Incremento 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 ¡Gracias! ¡Chuzo! ¡Chuzo de punta! A ver si es que no merece la pena, hasta que no esté en los niveles más altos, no merece la pena. Convierte en basura no vale nada. Eso también. La música, ¿no? ¡No! El carnicero, tío, me va a matar. No, 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 no. No puede ser verdad, tío, el carnicero. ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata, tío! ¡No puedo contra ella ahora mismo! ¡Hijo de puta, tío! ¡Mira donde me ha salido! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! Y ahora va hasta aquí. Se va a quedar aquí y no me va a dejar avanzar la mazmorra, tío. La ubicación de la última muerte. Va a estar en nota aquí. El puto carnicero, tío. Me tenía que salir ahora, macho. ¿Está por ahí? O se va. Una vez que te matas se va, ¿no? Mierda, tío. ¡No! No! ¡No! No. 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 Tenía suficiente maná. ¡Ah! No. 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 El tío es lo que le matarlo, porque estaba jugando con un amigo y entre los dos, le he matado. Estuvimos en una mamorra y lo estuvimos columneando. Aunque esté en el inventario, si estoy fuera de un objeto, me gastará el dash. Voy a empezar a potenciar estas. Las que ya tengo, que son las que más me gustan, las voy a ir subiendo. En eso voy a gastar los puntos. Es el carnífero, tío. Y lo he podido matarlo. Si te lo ponen aquí, tiene muchísimo de sobrepasar, de poder, tío. Si te lo ponen aquí, te lo ponen aquí. Si me hubiese salido a lo mejor por aquí Podría haberlo Es invulnerable e imparable Mejor la musiquita esa que salía era porque estaba aquí Me he gastado la habilidad La habilidad de buffo He dado toda la vuelta Aquí no te hace tracking No te ha trackeado el camino No No tengo suficiente No te ha trackeado el camino ¡Suscríbete al canal! Los anillos no es que hayan mejores y peores, es simplemente la resistencia y ciertos atributos. Si sale un anillo mejor, obviamente sabes que es mejor, pero no te sale como esto. Pero entre paréntesis, el número va a saber con certeza, es si quieren, yo que sé, deshacerte de 3 de daño enemigo cercano y subirte el maná. Y resistencia a fuego y frío y deshacerte de los otros. Voy a optar por su nivel de maná. Esto hace daño de frío, pero no es mi caso. Mis principales son de rayos. Un enemigo cercano y esta es golpe crítico. Frío y veneno. Están poniendo el pick. Creo que tengo que avanzar por aquí antes de abrir esa fuerza. ¡Eh! ¡Sí! no No tengo manada. No sé de darle basura. Existencia al frío y al veneno. Como este, golpe crítico, lo pierdo por hacer 2 de daño de frío, 3 de mana máximo y 2 de daño de fuego. Frío y fuego, dos cosas de las que no tengo. Pero tiene 3 de mana. Vamos a ver dónde parece. Veo. ¡Suscríbete! Esta vez de golpe gris Ahí va, vamos a empezar prisa Necesito tiempo para prepararlo Me parece un pilón de trabajo así Lo malo es que se va tan rápido, tío Vale, ya puedo ir para allá Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está el bot Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Voy a meter el transporte para allá directamente. He hecho un rasgo. Ah, sí, esto. Pero esto es sólo para druidas. Hay un montón de estos por ahí en mazmorra que te vienen muy bien para avanzar. Esto es mostrar mi clase. Defensivo, ofensivo. Y aquí tendría los que me potencian los daños. Los de recursos. Utilidad y movilidad. Esto a lo mejor habrá aquí alguna de transporte. Ah, mira. Al coger energía crepitante, ¿vale? Yo sé que estarían... Las magias están más ligadas a la... O sea, las habilidades estas estarían más ligadas a la habilidad de transporte. Al coger energía crepitante aumenta tu velocidad de movimiento un 10% en 34 segundos. Eso me gusta. Se desbloqueó. No se desbloqueará. No, ya directamente te pone el cartelito para cuando lo desbloquee. Que eso ni siquiera cambia. No se molestan ni en programas eso. Se desbloqueó al completar guardia Maddox en Skolgen. Y Skolgen estaba... ¿Cómo era? Arriba. Vaya. Aquí, al norte. Vaya. Alguna más morra de por aquí. Esbloquear un punto de habilidad para todos los personajes. Ah, esa es otra. Ahora cuando empiece con otro personaje, ese personaje tendrá un punto extra de habilidad. A lo mejor cuando te completes el juego, pues yo que sé, tendrás 5 o 10 puntos y ya empezarás con ese personaje. Teniendo hasta 5 habilidades distintas de aquí o esta habilidad nivel 5. Ahora tengo 2 puntos. Ah... Esto. Vean, mientras dura. Tienen 15% de probabilidad de quedar congelados. Y esta es... Ah, no. Ya la tengo, coño. Vale, pues entonces o me pongo algo en algún sitio. Yo creo que debería... Vale, me voy a quitar esta. Aunque son 6 monedas de oro. 6, 3, 3 monedas de oro. Voy a aumentar esta. 1 y 2. Ya me desbloquea esta. La Hydra... La Hydra... La Hydra, tío. La Hydra del Vago la jodía, tío. Sé que en algún punto de... del juego con el personaje eran muy poderosas, pero... la jodía, tío. Esa es una magia que buscan los enemigos. Esta junto con esta, la tiran los dos y la díaz. Me he dicho que con la E y... y abandonamos al moto. No ha sido tan espectacular como os he dicho, pero... otra venta. La hija del odio exige sangre. Es el mismo. Se suelen repetir. La hija del odio exige sangre. 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 de un cuerpo y transferírsela a otro aunque a mi jamás se me ocurriría hacer tal cosa especialmente si la catedral tiene la oreja puesta o sea básicamente puede hacerlo puede llegar a hacer eso pero no tengo el único rasgo que tengo no no tiene ni un rasgo ah vale es que lo puedes tener aquí en el inventario o lo puedes tener aquí eso es pero es destruida no me voy a beneficiar de esto esto es básicamente como el cubo de canai extraías un poder legendario en este caso en el cubo de canai te lo podías poner tenías tres huecos te ponías uno uno de arma uno de armadura y otro de la valorio y en este caso lo extraes de una pieza y se la pones a otro lo que no sé si puede ser la misma pieza o puede ser otra bueno vámonos ya a hacer a principada creo que la de los óvulos es esta verdad tiene una bolsa aquí con un signo de interrogación esta es la sucesora de cada lado puede salirte alguna mierda puede salirte algo interesante no tengo ni ni casco o sea casco bueno ni brazales incluso colgantes voy a tirar por un casco ah bueno y después puedes comprar llaves de estas me voy a hacer con una por si encuentro un cofre de esos hay cofres que solo se pueden abrir con esta llave un gorro ¿ves? una mierda bueno de momento de momento me subo un poco ¿otro? la verdad es que sí ¿otro? nada no puedo pagar tanto ahí está ahí está las lootboxes en el futuro le voy a dar al herrero antes de irme para ahí de vacío esto sí materiales un poquito de materiales y una y una apariencia te llevas al menos aviso aviso el portal de la ciudad de regreso se cerrará cuando salgas de ella coño hasta luego ha aparecido el asunto la puta cara creo que los cofres eso que os he dicho son de otra manera ni se esperaban que muriesen capacidad máxima de óvolos vamos 5 puntos más tampoco es que no te dice cuánto es el máximo lo puedes llevar aquí 505 505 Creo que con que le de Mientras esté aquí dentro y le de otra persona También cuenta Hay tres Si aquel encuentra uno antes que yo y le da Me baja Creo que si que era así, ¿no? Quedan dos Aquí queda otro Oh, justo ese ha terminado Y se va Queda uno Ahí está, a ver Nada, esto no me vale Pues sigamos Y vamos a hacer nuestro destino Me ha asustado hasta yo Es que la mierda esa salta En cuanto encuentra algo disponible A lo que darle Le da Si da enemigo o no Mira, las chispas radiantes Mira, otra, tío Y ya, pues Tú decides Si entras Si entras a hacerte esto O sigues para adelante con la historia Este si me vale Pero no estoy usando infinidad Tío Lo voy a hacer porque puedo Voy a hacer un poco de hora aquí Toda hora y 45 minutos de la noche Voy a hacer un poco más ¿Qué hora es? La honra Voy a hacer un poco más Se lo uniré al otro vídeo Y que hagan las dos horas Yo como les hago el canicero Lo demando por acoso Y ensartea al muy imbécil Con su propia hoja No es que le hubiese dado Tiempo Pero bueno Ahí están Lo han intentado Esta es la mamora En la que el boss Es un lobo Y suelta un montón de lobos Y aparece y desaparece Y entiendo Está bloqueado Esta es la puerta Ahora hay que ir por aquí O por aquí Creo Si creo que primero es esta zona Después vuelve otra vez aquí Es esta zona Y ya se abre O sea No puedo conseguir Estas dos zonas enlazadas Mira que bonito bug Hay aquí La montaña que aparece Y desaparece Ha matado a este De aquí ¿No? Porque había oro Y la cocción Que me encanta Esta puta habilidad Es un punto disponible Por la voy a potenciar Además Va subiendo la probabilidad De soltar energía crepitante De esta Lo que pasa Que me da por las estas cosas Porque hay Mucho que te he diviertado Y usado Una De habilidades Y da el momento En el que Yo me encuentro Tienes un enemigo Que está Resistente Al rayo Y que se hace Cambiar la build Es cosa que no Me hace mucha gracia Pues yo compreendo Que eso Le da más vida Al juego Por ejemplo Este Significa Me hace daño Pero a mi ¿No? Si no Tiene mucha habilidad Tiene mucho Tiene mucha habilidad Tiene mucha habilidad O me quiere decir Que O me quiere decir Por ejemplo Que nota Me hace daño De fuego Pero es vulnerable Al hielo ¿No? 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 Tiene mucha binds A ver Padre ¿Es cierto lo que dicen? Hay un ángel entre los humanos Oh Ah Los caballeros marchan a Corvalar Si tuviera dos años más Habría pasado las pruebas Y estaría marchando con ellos Ah Pero no es así Un pequeño grupo defenderá el fuerte hasta que regresen los caballeros. Estarías orgulloso. Ya no volveré a pulir escudos. Me han dado una espada, aunque dudo que llegue a usarla. Escribiré pronto. Edmund. Prioridades de la época que le toca vivir, ¿sabes? Es un niño y está pensando en marchar a la guerra. Sagradio de Codicia. No sé qué hace esto. Si me ataca los baluntas, tuve la riqueza. Ah, vale. Los negros están moros. Se va a ser tan mejor. Se va a ser tan mejor. Oye, me ha agachado de vida. No veo bien, tío. No veo bien, tío. Voy bien, hijo de Dios de Arcane. Creo que tiene un vampirismo. Me golpea, se cura. Ve, llave de ruina. Me ha servido comprar el objeto con un abuelo. No vuelvo a comprarle más nada a esa. No tengo suficiente manada. La retitaba de vida así y no le quitaba nada. Me ha llegado a tardar la fiesta. Me ha llegado a la sopa. 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 Tiene un 1% de reducción de daño contra enemigos de élite por cada segundo que no te emplea daño. Es un máximo de un 40%. Hojas de hielo. Creo que había una... Es esta, ¿no? Para lanzar una habilidad no básica obtiene un 2% de resistencia, no, solo... ¿Esta? Es esta de maná. Ya, voy a potenciar esta. Al siguiente punto, que suba el maná. ¡Vamos! 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 Pues trae el asiento y droga. ¡Suscríbete! 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 No tengo suficiente nada Rápido el liquidador Ahora no se para donde coño Aquí abajo Es que había como esto amarillo aquí Naranja mejor dicho Y eso en... Eso es como que va a cruzar una puerta O me ha aparecido a mi Me he llevado a dormir para acá Todo el rato han cambiado Y eso es lo que va a hacer Y eso es lo que va a hacer Me parece que no puedo dejarme venda Estaba eso ahí No se ve ni brillar ni nada Si lo ves bien y si no... No se ve 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 No tengo suficiente mana. No, 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 no. No, 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 no. No voy a llegar a la principal. No voy a llegar. 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 eh, un evento ah, pero es el que ya me ha hecho antes ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah los propios patráticos vamos a volver ¡Suscríbete! 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 ¡Te las misiones antes de irme! ¡Suscríbete! 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 Puedo sentirlo Está a punto de desencadenarse un gran desastre en las tierras del norte La puerta peligra No entiendo La sellaron por algo Y ahora esas bestias tozudas intentan abrirla a la fuerza Escucha mi advertencia y deténlos Debes seguir sellada Quizás sea mejor preguntar ¿Por qué solo tú te lo tomas en serio? Antes yo... Bueno, supongo que eso fue hace mucho tiempo Pero esto es una serie de cadenas de misiones de aquí, ¿no? Ah, no, me lo ando aquí arriba Pero creo que sí Me suena a algo de eso, tío Mira si es que no he avanzado nada, tío Es que he salido de aquí Me he liado a dar vueltas He pasado por aquí porque he visto el evento Me he metido a la mazmorra He salido Si es que no he avanzado nada Es que te lias a dar vueltas Es que da igual que te pongas la marquita esa Que diga tú Oye, concentrate que quieres venir hasta aquí ¿Qué va? ¿Qué va? Te lo habrá Te lo hará Yo No No ¡Suscríbete al canal! 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 VIRX Nada, nada Esciencia de todos los elementos, es lo mismo, tío 151 de poder de objeto Se puede colocar en un equipo con hueco He llegado a otra ciudad Vamos a ver lo que era esto de aquí Ya es que ni me acuerdo ¿Qué necesitas? Me envía a Prava Busco a Vigo Tu y esa pesada de la niña Lleva toda la semana incordiándonos Sin parar sobre una demonio Vigo se ha ido a ver que hay de verdad en ello Estará en el campamento minero del norte La semana pasada Desapareció allí una escolta entera de caballeros Además de la madre de la muchacha y otra mujer Cuidado ¿No ves que estoy ocupado? No, no me gustan los caballeros Pero cumplen una función Y este lugar los necesita Está bien Está bien Bueno, le activa esto Y creo que me voy a quedar por aquí Ya seguiremos en otra ocasión Vale Volveré para hacer esto Una mazmorra Que no me beneficia de eso Creo que se guarda Pero por si me hago un guerrero Poder usarlo Si es así está bien Pero bueno Haremos esto y vendremos para acá Así que ya está bien Así que Lo que os digo siempre Gracias a los que Os habéis pasado por ahí O los que estareis O los que estuvierais Y nada más por mi parte Así que Vale, ahí os quedáis